Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Inspiración Hispana. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de conocer una historia de superación y crecimiento personal y profesional. Hoy les traigo a Dulce Cisneros, una hermosa mexicana que vive en Atlanta, ciudad donde desarrolla su emprendimiento de dulces artisanales llamado Dulces Desserts. Con los mejores sabores de Latinoamérica y del mundo. Con el sentimiento a flor de piel por la nostalgia de tener lejos a su familia, Dulce lleva consigo la calidad del mexicano en cada paso que da. Nos contó que admira a Pablo Neruda, ama ver series de repostería en la televisión, no le gusta para nada lavar los trastes luego de cocinar y su comida favorita es el mole poblano. Su familia es su tesoro, por eso la inspiran sus hijas mientras su esposo la hace feliz. Dulce es talentosa para muchas cosas, pero lo que le queda mejor de todas sus delicias es la decoración de tortas. Su mayor temor es enfermar. Dulce es nuestra Hispana que inspira de esta semana. Dulce, bienvenida a Inspiración Hispana, es un placer tenerte acá. Hola, ¿cómo están? Pues igualmente el placer es todo mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la gran invitación. ¿Qué te llevó a emigrar desde tu bella México a los Estados Unidos? Bueno, mire, pues yo venía como turista en un principio, nada más venía de visita porque mi esposo ya estaba trabajando aquí y él estaba ayudándome a pagar mis estudios para continuar con la universidad. Y me dijo, pues ven a visitarme, ya regresas a estudiar como si nada, ¿no? Todo normal, pero pues al venir y verlo dije, no, yo aquí me quedo. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué estabas estudiando en México? Yo estaba estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Puebla. ¡Qué bonito! Y por supuesto no continuaste, supongo. Me faltaron dos semestres para concluir la carrera. ¿Y eso qué significó para ti dejar la carrera casi ya, ya casi al terminarla? Fue una decisión complicada, sí fue un poquito difícil porque pues efectivamente él se vino a trabajar aquí para que yo continuara con mis estudios porque pues cuando estaba estudiando mi papá era el que se encargaba de todo, pero como nos casamos, él se sintió como que con esa responsabilidad de que yo tenía que sacar esa carrera por todo el esfuerzo que también mis papás ya habían hecho. Pero pues le digo, nos ganó el amor y pues al venir a verlo, a visitarlo, dije pues regreso después, no era como todo, no era una decisión de quedarme por un largo tiempo, sino que a lo mejor me quedaba unos seis meses, un año y regresaba. Pero como al poco tiempo me embaracé, nació mi primer nena y pues mejor decidí quedarme. Y mejor, definitivamente que sí. Bueno, y cuando comenzaste a vivir acá y ya ahí te quedaste por completo, ¿qué significó para ti comenzar de nuevo? Pues fue un poquito difícil acostumbrarse porque es una vida completamente diferente a la que solemos tener en nuestros países. Aquí se vive bien, pero se vive muy solo. Entonces esa fue una de las partes más difíciles que cuando nosotros llegamos aquí, pues teníamos lo básico, ¿no? Es empezar desde abajo completamente. Le digo, yo le platico a mis hijas, a la familia, que pues es bonito que ahora te dicen, wow, todo lo que has logrado, todo lo que tienes. Pero pues antes recogíamos incluso los colchones de la basura. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos nada. Tuvimos que empezar desde cero y pues todo ese sacrificio hace que lo poco o mucho que uno vaya teniendo hoy en día, pues valga demasiado. ¿Cómo pudiste superar ese estar tan solo? Que comentaste que aquí se vive uno, se vive muy solo, ¿sí? Que claro, en nuestros países que siempre estamos, que con el vecino, que la puerta abierta. Exacto. Es el cambio bastante drástico. Pero ¿cómo pudiste superar esa parte de la soledad? Bueno, pues yo me dediqué a un principio a cuidar niños porque, como le comentaba, ya estaba embarazada, entonces no quería como que separarme tanto de la casa, ¿no? Cuando nació la primera nena, yo empecé por una amiga que me dijo, ¿me puedes cuidar a mi bebé un ratito? Y pues ya de ahí como dije, pues creo que es algo que puedo hacer, que tengo el tiempo, la dedicación y puse un anuncio ahí en los departamentos y me empezaron a llegar más niños y así como yo, así fue como yo fui conociendo un poquito más de gente, que me recomendaba una muchacha, me recomendaba otra y pues ya uno empieza a formar lazos, no va a crear amistades poco a poquito. Qué buena, qué buena estrategia. El marketing siempre funciona. Correcto. ¿Cómo vives el sueño americano, Dulce? Pues mire, justamente el día de ayer acabamos de regresar de México. Después de 16 años, tuve la fortuna de volver a abrazar a mis padres, a toda la familia. Perdón por la emoción. Pero creo que finalmente ese es el sueño americano consolidado ya, realmente, ¿no? El poder decir, tengo aquí ahora un negocio, tengo una vida estable y tuve la oportunidad de regresar y reencontrarme con mi familia y pues que nos digan que se sienten felices, orgullosos por todo lo que hemos logrado, es lo máximo. Oh, qué bonito, Dulce, wow. No, 16 años sin ver a tu familia. No me imagino, no me imagino, wow. Y qué duro fue, me imagino que regresar. Claro, sí, pues todas las despedidas son tristes, ¿verdad? Pero le digo a mi mami, pues ya nos queda el consuelo de que pues ya, gracias a Dios, ya estamos en una situación migratoria favorable donde ya podemos regresar pues más seguido cualquier cosa, alguna emergencia o algo. Ya tenemos la oportunidad de ir y venir con calma, ¿no? Qué bonito, qué bueno. ¿Sientes que has alcanzado lo que traías en mente cuando decidiste quedarte? Definitivamente sí, porque pues yo quería un trabajo estable en este país. Cuidando niños era algo que a mí no me llenaba, no me satisfacía. Lo hacía, le digo, por el compromiso de quedarme con mi hija y de no desatenderla. Pero no era algo que a mí me gustara hacer. Yo tuve que pasar por una situación muy difícil, vamos a llamarlo una especie de asalto. Me tocó estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y pues fue un accidente que eso fue lo que me arrastró de ser babysitter a pasar a ser ahora una repostera. Porque después de ese incidente yo estuve en una depresión más o menos como por unos dos o tres años. Entonces es algo que pues no me dejaba vivir, no me dejaba hacer nada. Yo no convivía con nadie a pesar de que fuera gente conocida. Se queda como que un estrés postraumático muy fuerte y muy difícil de superar, incluso con terapias. No es fácil. Entonces me acuerdo que el psicólogo de mi hija, porque ella estaba conmigo en el momento que nos ocurrió ese lamentable accidente. Ella estaba conmigo y el psicólogo de la nena me decía, Dulce, tú tienes que buscar alguna manera de distraer tu mente. Porque en la medida que tú te recuperes, tu hija se va a recuperar. Si tú sigues igual de estancada, la niña no va a avanzar. Pues claro que a mí me partió el corazón ver a mi niña, el trauma que también le había quedado. Y ahí fue como que me cambiaron el chip completamente. Esa sesión que nos dio el psicólogo de la nena me dijo, busca algo, algo que te guste y que puedas pasar tiempo con la niña y las distraiga a las dos. Y nos empezamos a poner a hacer postres. Lo hacíamos por hobby. Yo lo hacía para entretenerla y distraerla a ella y pues a ella le gustaba. Y poco a poco lo empezamos a hacer y un día le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vender postres. Y él me decía, pues vamos a intentarlo. Pero le digo, nunca nos ha faltado nada aquí, gracias a Dios. Pero siempre como que vivíamos al límite, ¿no? Y me decía, déjame ver, voy a ahorrar y a lo mejor te presto algún dinerito para que lo inviertas. Y un día resulta que él vendió un celular viejito que tenía. Le dieron, creo que fueron 100 dólares. Por esos 100 dólares. Llegó a la casa y me dice, mira, ya vendí el celular. Aquí está el dinero y cómpralo o inviértelo en lo que tú quieras. Entonces, de volada dije, me voy a poner a hacer una receta de chocoflan, que es la que a mí me gustaba mucho hacer. Lo hice, lo publiqué en Facebook y los hice por porciones individuales y pues se terminaron rapidísimo. Y de ahí me empezaron a decir, Dulce, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no vendes? ¿Por qué no haces? Y dije, sería buena idea. Y pues le digo, ahí empezó todo, con una receta básica de chocoflan. Y hoy en día ese es el postre que más le gusta a mis clientes. A mí me buscan por ese postre en todas partes y en todas partes lo conocen. Cuando la gente lo ve, ya lo identifica y me dicen, este postre es de dulces desserts. Entonces, les digo, así es. Este es tu signature, así le dicen, tu signature dessert. Dulce, ¿qué planes tienes para tu negocio? Si estás dispuesta a compartirlo, ¿cómo lo ves en cinco años? ¿Cómo te gustaría verlo? Definitivamente, este es un proyecto que yo lo sueño en grande. Y yo sé que algún día, no muy lejano, lo vamos a lograr. A mí me gustaría abrir una tienda física, porque llevamos cuatro años en este negocio y todo este tiempo lo hemos trabajado desde casa. Pero ya el espacio ya no es suficiente. O sea, hay veces que los clientes me llaman y ya no puedo atenderlos porque ya no hay lugar para almacenar o el tiempo necesario que se requiere para la elaboración. Entonces, definitivamente estamos pensando ya en un tiempo muy cortito poder abrir una tienda física y pues en cinco años sí ya dedicarnos a lo que es la decoración a gran escala de eventos para, por ejemplo, bodas, quinceañeras, tener un salón donde ya podemos ofrecer todos los servicios. Y pues, ¿por qué no? Soñar en grande, ¿no? Crear una franquicia a lo mejor de postres, porque yo no lo he visto mucho por acá. De la manera que yo lo trabajo, son muy pocas las personas que lo hacen. Entonces, a mí me encantaría como que esto trascienda. ¡Guau! Por supuesto, hay que soñar en grande. Sí, uno mismo se coloca los límites. Así que tus límites, mejor dicho, tienes que aspirar a las estrellas para llegar a la luna. Así que me encanta. Y no veo la hora de ir a tu tienda cuando ya la tengas abierta. Sí, claro que sí. Cuando tengas ochenta años, ¿qué te gustaría haber logrado? A los ochenta años, yo creo que haber viajado a diferentes lugares con la familia principalmente, y como dice, pues crear un legado para mis hijas, ¿no? Y yo creo que la mejor enseñanza que les puedo dejar en este momento es que vean que como su papá y su mamá han salido adelante en un país que no es el nuestro, pero que hemos luchado por darles lo mejor. Y a través de un arte, ¿no? El saber hacer algo les va a abrir puertas a donde quiera que ellas vayan. Y es lo que yo les digo, hija, aprende a hacer esto. Yo sé que a lo mejor a ti no te gusta o no te llama la atención. Si no es esto, busca otra cosa, algo que te guste, que te apasione, pero que el día de mañana, que a lo mejor yo no esté, ellas puedan abrirse camino por sí solas. Qué buen consejo, Dulce. O el arte te puede abrir las puertas. Seguir la pasión. Voy a tomar nota de esto para cuando tengamos su libro, porque eso tiene que resaltarse bien, bien grande en el libro. El arte, pues sí, hay que aprenderlo porque eso te puede abrir. Mira, fíjense, una pasión como la de Dulce, cómo le abrió las puertas ahora con su chocoflan. O sea, que a propósito, ese creo que fue el que me diste cuando nos conocimos. Estaba espectacular, totalmente recomendado. ¿Qué consejo le darías a las hispanas que sueñan en tener su propio negocio? Que no se limiten. Les digo, yo comencé esto prácticamente con nada. O sea, no tenía más que para surtirlo de la receta básica. Hoy en día tenemos una inversión de, no sé, yo calculo más de 40 mil dólares aproximadamente en material. Entonces es algo que, como dicen, hay gente que dice, no, yo no puedo hacer un negocio porque para tener un negocio se necesita dinero. Y no es cierto, el dinero no es lo que se necesita. Lo que se necesita es la decisión de querer hacer algo en grande. ¡Guau! ¡Qué mujer tan inspiradora! Todo lo que nos estás compartiendo. ¿Qué has sido capaz de hacer aquí que jamás te tuvieras atrevido en México? Pues yo creo que esto de la repostería me está llevando a conocer a gente nueva. Y el dar las clases, últimamente me han invitado en Hecho a Mano con Ariany Calles. Me ha dado la oportunidad de dar clases ahí para los niños. Y yo creo que, digo, eso probablemente no lo hubiera hecho allá porque yo allá en México quería dedicarme a la política. Yo quería hacer política. Y pues ahora me veo aquí haciendo repostería, pero siguiendo el contacto con la gente siempre, ¿no? Pero el dar las clases yo creo que allá, no sé, a lo mejor no se hubiera podido. ¿No te atreverías a...? Quizás no. Me atrevería a dar un discurso allá, pero no una clase de repostería. ¿Y qué tal la política? ¿Qué tal ejercer la política aquí en los Estados Unidos? Eso también sería una excelente idea, pero pues hoy en día creo que mi camino se ha desviado por otra parte. Y pues ahí por donde vamos es por donde yo soy feliz en este momento. ¡Qué bonito! Bueno, y hablando de atreverse, ¿te atreves a compartirnos una receta de un postre sencillo con muy pocos ingredientes? El más sencillito que hay yo creo que está, por ejemplo, hacer una gelatina. Es de los más básicos que pueden prepararla, por ejemplo, con un litro de yogur, cuatro sobrecitos de grenetina. Ya los venden listos con las medidas exactas en Walmart, no pueden conseguir. Y le agregan una taza de azúcar. Si les gusta, muy dulce. Si no, definitivamente hay gente que nada más quiere el yogur así simple. Y ahí tienen una receta perfecta. Una gelatina refrescante y saludable. ¡Wow! Yo la haría sin azúcar. A mí las cosas tan dulces no me gustan mucho. Y me encanta el chocolate, pero las cosas así como que tan dulces no las paso muy bien. Dulce, ¿te sientes una hispana realizada? Completamente, definitivamente sí. Haciendo lo que me gusta, yo soy feliz y yo creo que esa es la realización. Cuando tú haces lo que te apasiona, estás donde quieres estar y logras todo lo que te propones. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Hay uno en especial que me parece, si no me equivoco, es de Henry Ford. Dice, sea que piensas que puedes o que no puedes, siempre tendrás la razón. Bellísimo. Bravo. Regálanos tus redes. ¿Cómo te podemos encontrar? Nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Dulces Desserts. Estamos en Instagram también como Dulces.Desserts. Y en TikTok igual Dulces Desserts. Hablando de TikTok, ¿te ha funcionado TikTok? Porque siento que he visto más y más emprendedoras usando TikTok. Fíjese que yo tengo poco tiempo que entré a TikTok, como que llegué tarde. Porque a mí no me llamaba la atención, pero mi hija es la que me dice, mami, mira que tal receta nueva está en TikTok, la tienes que hacer y haz tu video, haz esto al otro. Entonces tiene poquito que inicié la cuenta y ahí vamos despacito. Ok, está bien. Lo importante es dar el paso, como digo yo, hay que dar el paso. No importa si llegaste tarde, no importa. Hay tiempo para la repartición de los panes para todas. Así es. ¿Algo más que te gustaría agregar, Dulce? Pues nada más le digo a todas las chicas que quieran iniciar con algún negocio en este país, no se limiten, no tengan miedo. Hay veces que nos dicen que es que no tengo papeles, es que necesito un permiso para esto, es que necesito dinero. No hay excusas. El que quiere trabajar y salir adelante, donde quiera va a poder hacerlo, aquí o donde sea. Así que vamos a echarle ganas y a lo que venimos, a trabajar a este país. Sí, Dulce, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden la cita que está el jueves a las 12 del día, hora del este, en todas las redes de inspiración hispana. Recuerden, los límites los colocamos nosotras mismas, así que no hay límites si ustedes quieren llegar a alcanzar las estrellas. Así como Dulce lo ha hecho con su repostería y quizás más adelante como política, no sé, ya veremos qué nos trae el tiempo. Y bueno, les espero de nuevo la próxima semana y gracias Dulce de nuevo por abrir las puertas de tu vida. Para servirle. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!